El centro fue fundado por una comisión de padres de chiquitines que salían de la escuela con discapacidad intelectual, de la escuela especial, en 1994. Se comenzó a gestionar como la idea de... y en el actual local hace ya más de 15 años, creo. Es un predio municipal cedido por la Intendencia en la calle de Unión Soterra. SEMAO funciona en modalidad de talleres. Por la mañana trabajamos con una psicóloga que viene todos los días en toda la parte de estimulación cognitiva y estimulación de toda la parte social y de capacitación laboral. Después tenemos un taller de gastronomía, que en realidad es básicamente el encargado de producir para la cafetería, en la que estamos hoy acá. Y ahí se trabajan todo lo que son habilidades dentro del área gastronómica. O sea, la producción específica de los productos que vendemos y también cómo manejarse dentro de una cocina, ¿no? Para también eso poder trasladarlo a la casa y lograr la mayor independencia posible. Colaborar en casa de acuerdo a las capacidades, ya sea desde indicar algo hasta, no sé, hacer una torta, ¿no? O sea, todo va en función de las capacidades que tienen cada uno de ellos, que no son todas iguales. Nosotros tenemos también una docente de informática y con la psicóloga fundamentalmente se trabaja en todo lo que son habilidades sociales, que en realidad son las necesarias para insertarse laboralmente. O sea, el adulto necesita, aparte de aprender el trabajo específico que va a hacer en esa área laboral, tiene que trabajar en toda la parte social y de habilidades cognitivas que le van a permitir insertarse posteriormente, ya sea en una empresa, en un área, que después lo que va a hacer en ese trabajo va a ser enseñado y trabajado específicamente in situ, digamos. O sea, en la empresa donde le toque insertarse. Nosotros en lo que trabajamos es en armar las capacidades para lograr esa inserción. Después en las habilidades específicas se trabajará en el lugar donde se ha insertado laboralmente, porque hay chiquilines que comienzan a trabajar en un supermercado, hay otros que están quizás en una fábrica. Entonces, claro, nosotros no podemos abarcar toda la gama de posibilidades que existen de inserción laboral. Los chiquilines hacen pasantías que duran en tiempo, en años, o sea, ya hay unos dos, tres años que están viniendo, y van rotando en el mes. Por lo menos dos semanas al mes vienen y trabajan acá. Hace siete años que están con nosotros los trabajadores del Tilo, de la cafetería El Tilo, que están organizados por la organización CEMAU. Es un placer que estén con nosotros, son trabajadores con discapacidad que se han insertado en nuestro lugar de trabajo, que lo han hecho de una manera excelente, que tenemos un vínculo humano, es decir, nos queremos, nos respetamos, nos tratamos como iguales. Y es también una experiencia que nos invita a pensar si las personas con discapacidad no tienen que estar en el lugar de trabajo y ser sujetos de derechos, como son acá, sujetos de derechos. Y eso implica, entonces, la aprobación de la ley de trabajo para personas con discapacidad. La discapacidad tiene que ser sujetos de derechos y no sujetos de caridad. Y este es un gran cambio en nuestras cabezas, en nuestras formas de pensar el trabajo, en nuestras formas de organizar el trabajo y en nuestras formas de sensibilizarnos con el trabajo. Así que esta experiencia de siete años nos ha ayudado a todos a ser más sensibles con la problemática, a encariñarnos con los compañeros, a quererlos, a respetarlos, a conversar de fútbol, de básquetbol, a embromarnos cuando pierden nuestro equipo, a hacernos bromas y a que nos hagan bromas. Y bueno, hemos generado una situación de respeto y de aprecio por ellos. Y por el contrario, ellos aprecian por nosotros, que yo creo que es de las cosas más valiosas que hacemos, muy silenciosas, pero muy valiosas. Y al mismo tiempo, sí que nos exigimos. Nos exigimos hacer las cosas bien porque son trabajadores que pueden hacer las cosas bien. Y de hecho, uno viene acá a la cantina y siente que la comida es muy rica, que las cosas se hacen con cariño, que los compañeros te llevan las cosas con cariño y eso es impagable. Que la gente trabaje en un lugar y se sienta querida y respetada, para mí es impagable.